...que no dice eso, pero bueno, tampoco dice demasiado, en cualquier caso lo escucharán dentro de unos instantes. También hablaremos del partido, lógicamente, de ese Fuenlabrada-Lanzarote, y lo haremos con el técnico del equipo rival, del Fuenlabrada Club de Fútbol, con Emilio Ferreras, charlaremos unos minutitos acerca de ese encuentro, de ese partido que está fijado para el domingo a las 11 de la mañana, ahora Canaria, en el estadio de la Aldehuela. No hay sancionados por parte de la Unión Deportiva-Lanzarote, sí unos cuantos por parte del Fuenlabrada. En la tercera división no hay sanciones, hemos tenido suerte para Marítima y Teguise, sí las hay en preferente, pero tampoco para ninguno de nuestros equipos, y en Primera Regional y Fútbol Sala Nacional B también hay sanciones. Hablaremos también hoy bastante de baloncesto por dos cuestiones, primero porque queremos charlar con uno de los nuevos fichajes del Club Baloncesto, la Isla Recife Gran Hotel, se llama Luis Souma, que es base, y llegó desde Mallorca, y está jugando con el equipo lanzaroteño en su primer participación, su histórico debut en la Liga Autonómica, Primera División Masculina. Hablaremos con él acerca del próximo partido que va a ser aquí en casa, el segundo como local de la temporada, frente al TNTi de Caja Rural Chimisay. Eso por un lado, y hablaremos también con Leocadio Pérez, el entrenador del Magetias de baloncesto de la Primera División Femenina, porque este fin de semana arranca una nueva temporada en esa categoría, la Liga Autonómica Femenina, Primera División Femenina, con el equipo Construcción de las Puertas City Magetias como único representante lanzaroteño. Con él charlaremos acerca de esa temporada, de cómo se afronta y de qué objetivo se plantea para este año. Y además también hablaremos de lucha canaria, porque ayer comenzaba la quinta jornada del torneo Isla de Lanzarote, con la luchada entre Tao y Tinajo, venció el Tinajo a domicilio, y además hablaremos con Miguel Morales, el mandador de la selección juvenil de Lanzarote, que este fin de semana se marcha a Tenerife para participar en la fase previa del XXIII Campeonato de Canarias de Selecciones Juveniles, torneo Pancho Camurria. Con Miguel hablaremos acerca de la selección y de cómo afrontan esta fase previa. Todo esto a partir de ya y hasta las 3 de la tarde aquí en Cadena Ser Lanzarote, en el 89.7 de la frecuencia modulada en Ser Lanzarote. Recuerden, hasta las 3 tienen de tiempo para llamarnos al 928-86976 y participar en la porra del Fuenlabrada Lanzarote. Ser Deportivos. Cadena Ser. Recuerden que hay en juego un exclusivo radiobolígrafo de la Cadena Ser, 928-86976. Vamos a hablar de ese partido, pero antes nos hacemos eco de esa noticia que aparecía hoy publicada en el periódico Crónicas de Lanzarote, en la que se dice que Victoriano Olvira se quedará al frente del club si no se presenta a nadie hasta el viernes. Se refiere si no se presenta a ninguna candidatura a la presidencia de la Unión Deportiva Lanzarote. Y dice el Crónicas de Lanzarote, además, que así se lo aseguró el propio Victoriano Olvira a los jugadores la semana pasada en una reunión de carácter privado. Creo que Juan Sáenz está tomando nota de otro resultado para participar en la porra Fuenlabrada Lanzarote. Enseguida les contamos cómo están las cosas, pero vamos a cambiar de deporte y hablamos de baloncesto, en este caso de la primera división masculina. Pero el último resultado, ya les digo, por el momento 3-4. Pilar Pérez ha sido quien nos ha dicho el 3-4. Pilar Pérez 3-4. Y el 3-3, vamos a ver si averiguamos quién fue. Mariola Martín. Bien, bueno, pues hacemos recapitulación. Mariola Martín dijo el 3-3. Y Pilar Pérez el 3-4. Y anda que no queda tiempo todavía hasta las 3 de la tarde. Casi algo más de 20 minutos. 928-80-6976. Aunque estemos hablando de baloncesto, como es el caso, que es lo que vamos a hacer ahora. Porque queremos hablar con uno de los últimos jugadores, o de los nuevos jugadores, mejor dicho, que ha llegado al equipo conejero de la isla Recife Gran Hotel. Se llama Luis Oumac. Llega desde las Islas Baleares. Es base. Y lleva ya tres partidos con el equipo conejero. Preparando ahora el cuarto, segundo partido como local, en casa, frente al TNT y de Cajarural, Chimisay, el sábado a las 5 de la tarde en el pabellón cubierto de la ciudad deportiva. ¿Cómo está el equipo para ese partido? ¿Cómo lo está preparando? La verdad que es muy motivado. Estamos muy motivados porque las cosas están haciendo bien. Estamos trabajando muy bien y, bueno, el tren no se demuestra en el partido. Ya te digo, la verdad que somos un conjunto joven y de veteranía y estamos muy motivados. O sea que, bueno, la derrota del otro día no les ha mermado un poquito. Hombre, habían empezado muy bien, con dos victorias. Además, la segunda contra uno de los equipos, teóricamente, llamados a estar arriba. Pero, bueno, entraba dentro de los cálculos de las posibilidades de perder en la cancha del Náutico, ¿no? Exacto. Y ya te digo, no por haber hecho esta derrota, significa que las cosas estaban haciendo mal y nada, mucho menos. Aún así, ya hemos sacado cosas positivas. Y nada, esto sigue trabajando día a día. Y nada, con el trabajo constante, las cosas van a salir. Van a salir de lo temprano. ¿El partido del otro día con el Náutico tuvo tanta superioridad en el Náutico como puede reflejar el marcador o no para tanto? No, la verdad que no. Estuvimos hasta el tercer cuarto aguantado muy bien. Después ellos nos hicieron una presión en el último cuarto y, bueno, se fue en el marcador. Pero no, la verdad que no fueron tan superiores como refleja el resultado. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, entraba dentro de las posibilidades. Y, hombre, también hubiera entrado dentro de las posibilidades perder aquí en casa contra la Gran Canaria y fíjate que ustedes ganaron. Así que, bueno, pues está bien la cosa. De momento ahí en esa quinta posición y a tiro de una victoria se está bien, ¿no? Yo creo que aguantar ahí el tirón, ¿no? En esa zona está bien, ¿no? Sí, ahora lo importante sobre todo no es perder más partidos, sobre todo no perder dos partidos seguidos porque entonces ya sería mucho en la tabla los equipos de arriba. Y nada, es lo que te digo. Ahora jugamos en casa y esta victoria la vamos a pelear. La vamos a pelear porque es necesaria. Sí, sí. Hombre, en casa en principio un poquito más ventaja, ¿no? Exacto. En los partidos en casa tenemos que ir a muerte ya que estamos jugando en casa entre nuestra afición y nada, a pelear. Fuera se puede perder siempre con algún rival, ya te digo, como el Náutico, que es de la parte de arriba. Pero en casa lo vamos a pelear todos, igual que en fuera, ¿no? Pero en casa siempre tienes una cierta ventaja. Te voy a preguntar, Luis, si se han contado algo del próximo rival, pero claro, tú al venir de fuera poco sabrás y el míster al ser debutante del equipo pues tampoco sabrá mucho, ¿no? Exacto. Yo al venir de fuera la verdad que desconozco un poco a este equipo y ya te digo, Toni, también supongo que te habrá vídeo si el viernes ya lo haremos más específicamente sobre el equipo rival. Ah, si el viernes cuando aprovechan para hablar del rival, entonces. Exacto, sí. ¿Y durante la semana han incidido en algo en especial o no? ¿Sobre el equipo? Sí, no, sobre ustedes, en los entrenamientos. ¿Han incidido en algo en especial? ¿Han preparado algo de forma especial o no? Sí, bueno, hemos preparado un par de cosillas como la salida de presión, pero nada en concreto, la verdad. Ya te digo, este trabajo ha empezado hace mucho tiempo y estamos... Y físicamente está el equipo muy bien, ¿no? Creo. Sí, físicamente muy bien. Se hizo un buen trabajo en pretemporada, el trabajo correcto y ahora poco a poco estamos cogiendo la forma, bueno, la forma ya la cogimos hace tiempo y sí, sí, la verdad que físicamente nos vemos muy bien. ¿Y cómo para... ¿Cómo llega a parar Luis Sumac aquí en Lanzarote? Sí, yo la verdad la temporada pasada estaba jugando en Mallorca, estaba meditando en el equipo de Mallorca y bueno, el club, el Club Alcesto de la Isla hizo un esfuerzo para traerme aquí y la verdad que el proyecto que me mostró me interesó mucho. Ya tengo 19 años y es un proyecto que me interesa, que un club como el Alcesto de la Isla se interesa por mí, la verdad que me ilusiona mucho. ¿Y en qué equipo estabas jugando en Mallorca? En el Calviar, en el Calviar. ¿De Liga Autonómica también de Mallorca? Sí, sí. Bueno, y el proyecto que te presentaron yo supongo que es el que todos conocemos, que es un proyecto a medio, a corto o medio plazo de ascenso, ¿no? Exacto. Siempre que seas modesto, no vas a ir a un club y vas a decir quién es profesional de ascenso, pero bueno, ya te digo, la plantilla que se ha hecho ni mucho menos es para aguantar el... para aguantar esta liga otro año más. Simplemente hay jugadores de calidad, veteranos y jóvenes y este equipo dará muchas sorpresas. O sea, que Luis, a ti te lo presentaron y como que mucho no te lo pensaste, ¿no? Realmente no, en cuanto me lo dijeron me vine, ya te digo, ya ahí tengo muchas cosas y un proyecto que la verdad que me encanta mucho como compañero cuando vine aquí y como entrenador todo la verdad que fue muy emocionado. Bueno, y lo de vivir en una isla pues casi que ya ya sabes lo que es, claro. Exacto. Aunque un poquito más pequeñita que Mallorca, pero bueno, más o menos ya sabes lo que es, ¿no? Sí, sí, realmente, sí. Te estás encontrando bien y todo aquí, entonces. Sí, sí, muy bien, la gente es cojo duda, por decirlo así, sí, estoy muy contento. Bueno, además un club que a pesar de debutar esta liga autonómica por primera vez en la historia tiene una peñita ahí de aficionados en los partidos de casa que es importante, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ya se viene el partido contra Gran Canaria que la afición está respondiendo muy bien y nada, si nosotros respondemos también la afición más responde, lógicamente. Bueno, pues Luis, que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros estos minutos y sobre todo lo mejor que le podemos decir a un deportista que te respeten las lesiones, ¿eh? Ojalá, ojalá. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Que se le puede decir siempre a un deportista que practique cualquier modalidad que lesiones cuanto más lejos mejor. Recuerden la cita, por lo tanto, sábado 5 de la tarde, papellón cubierto de la ciudad deportiva, segundo partido como local de la temporada para el club baloncesto La Isla Recife Gran Hotel frente al TNT y de Caja Rural Chimisay. El rival es un equipo que ahora mismo es antepenúltimo en la tabla clasificatoria. De tres partidos que ha jugado, los tres los ha perdido, mientras que La Isla ocupa la quinta posición con dos victorias y una derrota en tres jornadas. Bueno, pues vamos a seguir hablando de baloncesto pero en este caso de las chicas, aunque antes recordamos que está el teléfono libre para participar en nuestra... Gracias. Gracias.